Una noche tibia nos conocimos bajo el agua azul de Ipacaray Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en Guaraní Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Y con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaray Todo te recuerda mi amor te llama ¿Dónde estás ahora cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaray Todo te recuerda mi amor te llama ¿Dónde estás ahora cuñata ahí?